Buenas tardes para los que estén, digamos, en Europa. Buenos días. Good morning for those of you who are beyond the sea, the ocean, más allá del océano. Si les parece, vamos a dar comienzo al acto de presentación del diccionario Ferreter Mora en su versión digitalizada y ampliada. Es un acto, debo decir, un poco extraño, seguramente lo es para mí y lo será para ustedes, en la medida en que es un acto telemático de presentación de una obra que ha acompañado nuestras vidas, muy ocupado espacio, incluso en nuestras librerías. Es un acto extraño, digo, porque lo tenemos que hacer telemáticamente, por circunstancias que todos conocemos perfectamente, la crisis sanitaria que está afectando globalmente a toda la humanidad. Es por esta razón que lo hacemos. La última edición, la séptima edición del año 94, fue presentada en Madrid en la presencia de estudiantes, con, si creo recordar, con la presencia de Muguerza y de otras autoridades en filosofía. No va a ser posible en esta ocasión hacer una presentación original, la primera al menos, presencialmente, la hacemos telemáticamente. Esto da un aire de extrañeza a esta presentación, lo es para mí, lo es seguramente para ustedes, pero al mismo tiempo añade una oportunidad, que es la oportunidad de poder conectarnos, poder estar aquí presentes, gente que difícilmente hubiéramos podido estar coincidiendo en el mismo lugar, en la misma hora, en el mismo sitio. Es la oportunidad, por ejemplo, de tener entre nosotros al señor Clifford Conn, a la señora de la Cortina, y al señor Terry Cabras, y a mí mismo, en lugares distintos al mismo tiempo, y a todos ustedes. Por consiguiente, vamos a mirárnoslo desde este punto de vista como una oportunidad de gozo y de disfrute, y una ocasión para rejocijarnos en esta ocasión que para nosotros es, lo voy a decir con estas palabras, solemne e histórica. Es una ocasión histórica porque, desde el punto de vista de la cátedra, hace tiempo ya, ya tiene una pequeña historia esta digitalización y ampliación del diccionario. Empezó hace unos años y, finalmente, ha llegado a buen término. Lo estamos presentando. El diccionario está público en el URL en el sitio, 3dvb, diccionario de filosofía.es, pues lo hemos comunicado y lo podéis encontrar ya. Ya está publicado en este sentido. Hoy hacemos la presentación. Es histórico en este sentido porque tiene una pequeña historia, y una intrahistoria dentro de lo que es la cátedra, que nos ha ocupado un tiempo considerable y muchos esfuerzos por parte de nuestra institución poderlo llevar a cabo. Pero yo diría que también es una ocasión histórica, es un hecho, un hito histórico, porque da una nueva vida al diccionario Ferrater-Mora. El diccionario Ferrater-Mora, hasta ahora, había sido una obra magna, magnísima, yo diría, pero en versión impresa siempre, siempre, siempre había estado en versión papel, en papel. Ahora, gracias a la tecnología, a las tecnologías, esas tecnologías que tanto admiraba y que tanto amaba Ferrater-Mora, pues ahora disponemos, tenemos la posibilidad de disponer de diccionario Ferrater-Mora en su totalidad, incluso más, e incluso más en versión digital. Esto lo hace mucho más versátil, mucho más utilizable, yo diría que incluso mucho más útil de lo que ya era. Ahora se puede utilizar incluso diccionarios de modos distintos a como se utilizaba entonces, hasta hoy, que solo había la versión en papel. Se puede utilizar más ágilmente y de modos distintos incluso a como se utilizaba. Uno puede, por ejemplo, hurgar en las entradas e intentar ver de qué modo Ferrater-Mora, a lo largo de todo el diccionario, pues utilizaba una palabra, utilizaba una expresión, las veces que sale esa expresión, etcétera, etcétera. Se puede utilizar, digo, más y de modos más distintos. La primera persona a la que voy a dar el plazo es Mr. Clifford Conn. Clifford es un lawyer y ahora el presidente de la Ferrater-Mora Fundación, un instituto que ha sido key para nosotros para presentar esta digitalización y una gran versión de la Ferrater-Mora Dictionary. Y ha sido tan crucial, esta conexión con la Ferrater-Mora Fundación, porque hasta el año pasado, la persona que hizo la Ferrater-Mora fue Priscila Conn, Clifford su madre, profesor de filosofía a la Universidad de Pensilvania y la esposa de José Ferrater-Mora. Priscila era una persona con gran energía y gran espíritura. Cuatro años atrás, cuando hablamos de la posibilidad de digitizar la Dictionary y expandirla, nos dio la más entusiasmada y nos ayudó a financiar. Nuestra successo completación de esta tarea es de gran parte a suerte de suerte y suerte. De nuestra perspectiva, nos gustaría que esta presentación de la Ferrater-Mora también sea un gran tributo a la persona. La gran persona que era Priscila Conn. Clifford, no sé cuánto deseamos que podamos contar con tu madre estar aquí hoy. Sin embargo, eso no es posible más. Debería decir, pero, que nos sentimos muy honrados y agradecidos a ti, tu hijas, que tu tomas suerte y puedes nos acompañar. Así que, muchas gracias, Clifford, por estar aquí con nosotros hoy, este HISTORIC Day para nosotros. Si puedes, por favor, decirnos... Join us by telling us something. We will be very delighted and honored. Thank you, Juan. And thank you for the kind words, my mother. Those are beautiful sentiments, and they're greatly appreciated. First of all, please forgive me for not speaking Catalan or speaking Spanish. I want to let you know that I am actually speaking from Villanova, Pennsylvania, less than a kilometer from where Jose and my mother lived, and a short distance from Bryn Mawr College, where Jose was a professor for more than 40 years. As many of you know who are listening, the dictionary was first written while Jose was in Cuba and published in 1941 and revised many, many times until this glorious day today. I have memories of Jose at the home in Villanova with stacks of typed paper that were this high of the dictionary that Jose had hand-typed and had in order. And I remember thinking, oh, my God, what if some wind came in and blew all the papers? That would be a disaster. It's so exciting to have the change to digitalization and to become such a modern opportunity. Perhaps, though, the greatest description I can give you about the dictionary and what it meant to Jose is by repeating a story that some of you may have heard before, but it is a dream that Jose had. One night, I mean, you can decide whether it was a nightmare or not. One night, he is dreaming that he is a letter in the dictionary. Which letter, I'm not sure. And the dictionary is closed, and he does not have enough strength to escape, and he's locked in the dictionary. And he's afraid that he's going to be stuck there forever. And how that dream ended, I'm not sure. But today, with the digitalization, Jose will be forever in the whole world and be accessible by all people from all over the world instantaneously. I cannot tell you how proud Jose would be and how fascinated he would be by the technology. He was always in the forefront of trying the latest gadget, of using the latest, earliest computers and technology with his films. And he would be amazed that this entire work that is now volumes and volumes in hardback could be accessed by something as small as a phone. It would be a source of both amazement and tremendous pride for Jose. As Juan referred to, after Jose died in 1991, my mother made it her life's work to make certain that the legacy of Farad Amora was preserved and enhanced. Particularly, her dream was to live to see the day that the dictionary was digitalized and online. It was a complete passion of hers. Sadly, she died last summer, just after being told that the digitalization was almost complete. And one of the last conversations I had with her was about the digitalization. She was so excited and she would be so proud. And now, as the president of the Farad Amora Foundation, but perhaps more importantly, as the stepson of Jose, I pledge that I will do everything I can to burnish the legacy of Farad Amora and have recently transferred many of my mother's personal mementos, writings, letters, to the Farad Amora Cathedral in Girona, including the portrait of Jose that you can see a copy of over my shoulder. The original is much larger and much more impressive. As well as the Miro statue that is part of the Prince of Astoria's Prize that will forever be held at the Cathedral in Girona. Jose and my mother would be so proud that all of you are here today and so excited that the dictionary will live on. I want to thank everybody who made this possible and all the participants today, who has done amazing work to try and bring this to fruition. And more than anybody, Terry Cabros, who for years of work has made certain that Jose's work and memory will not be forgotten. He was an incredible friend to my mother and to Jose, and I understand, and about to be biographer of Jose as well. And for all of that, I thank you and look forward to being able to see and read the dictionary online. Thank you all. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, Clifford. Nice words. Very nice words. And now it's the turn. I have the honor to give the word to Adela Cortina, a person known by all of you, a person of the sphere of the Spanish public and more beyond, I believe, of the sphere of the Spanish public for different reasons. Now I will just take a brief space of her curriculum. She is a professor of the University of Valencia, professor of the Fundación Ednor, member of the number of the Real Academia of Ciencias Morales and Políticas and doctor of honoris causa for several universities in Spanish and foreign languages, especially in Latin America. She has a very notable number of publications. Es muy notable su influencia, yo diría, en la cultura filosófica española. Tan solo recordar, yo creo, uno de los últimos éxitos de Adela, el libro Aporofobia, el rechazo al pobre, un desafío para la democracia. Yo creo que es un libro, desgraciadamente, incluso más necesario hoy que no cuando salió en el 2017, por todo lo que nos dicen que se avecina. Adela, es un honor, es un placer tenerte entre nosotros. Por favor. Bueno, muchas gracias. Ante todo, yo quiero empezar agradeciendo muy cordialmente a los colegas de la Cátedra Ferrater Mora de la Universitat de Gerona, aquí presentes, que serían mi amigo de hace muchos años, José María Terri Cabras y Joan Berches, por la invitación a estar aquí presentando este diccionario que creo que es, bueno, conocido por todos los que trabajamos en filosofía, yo diría que Urbie Toro, y ahora va a ser mucho más porque va a poder ser digital. Ya es digital y podrá llegar a todos lados, pero ya estaba llegando a todos lados, y yo ahí hablo de mi experiencia. Para mí fue un honor que se me invitara no solo a participar en esta presentación, sino también en la redacción de alguna de las entradas del diccionario, como una de las personas que se incorporaban en la nueva versión, porque se han incorporado unas cuantas, y se han incorporado unas cuantas voces, entonces, no solamente la novedad está en la digitalización y la actualización, sino también en las personas que se han sumado, las voces que han aparecido en este nuevo diccionario, y yo me siento muy feliz de ser una de las personas que lo pueblan ahora también desde el punto de vista de la actuación, porque lo había venido poblando desde hace muchísimos años con la lectura. Yo creo que todas las gentes de mi generación nos hemos formado, entre otras cosas, con lo que llamábamos siempre el ferrater. Cuando alguien preguntaba ¿y yo esto? ¿Cómo lo sé? ¿Cómo lo entiendo? Bueno, pues puedes consultar el ferrater era la respuesta que decíamos todos como lo más normal de este mundo y es que efectivamente, como ya se ha comentado, tiene una historia, una historia larga y una gran y enorme cantidad de méritos. En primer lugar, yo quisiera decir que un diccionario es siempre un instrumento extraordinario para la investigación, aunque pudiera parecer lo contrario. y mi sorpresa cuando llegué a Alemania por vez primera es que todas las grandes figuras cuando trataban un tema lo primero que hacían era recurrir a un diccionario y decían cómo ese autor o cómo ese concepto o cómo esa corriente era considerada en alguno de los diccionarios de referencia. ¿Y por qué era así? Pues porque normalmente los diccionarios los elaboraban los mejores, es decir, la gente más informada, la gente más profunda que tenía la capacidad de servir al público de una manera sintética lo que otros tendrían que desarrollar en libros y libros. Entonces, el diccionario era un instrumento extraordinario para la investigación y a mí esto me llamó la atención porque no es en lo que está pensando una persona cuando se habla de un diccionario. Es fundamental un buen diccionario y en este momento ya no sólo con el trabajo de Ferrater que es algo extraordinario como pudo elaborarlo hasta la hora de su muerte sino después con el trabajo que ha hecho Chotus y María Torricabras y los que habéis ido incorporándoos que habéis introducido a otras gentes sumado a otras gentes y habéis buscado con un enorme cuidado los especialistas más adecuados para los temas más de última hora. Eso es utilísimo para cualquiera que quiera investigar que no necesita ir a revistas de impacto sino que puede empezar por los diccionarios para estudiar lo más fundamental. Es una creo que un buen instrumento para especialistas pero también es un excelente instrumento para gentes que quieren introducirse en el mundo de la filosofía y que efectivamente no saben muy bien cómo encontrar en algún lugar algo que esté condensado una enorme cantidad de saber y una gran cantidad de esferas. Yo creo que el diccionario de Ferrater tiene entre otros méritos por alguna parte hablar de conceptos de corrientes y de personas y concentrarlas y congregarlas sobre todo de la tradición occidental porque efectivamente siempre pero de la tradición occidental yo creo que está todo en filosofía desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista práctico aunque a Ferrater le interesara más en principio sería el aspecto teórico pero el aspecto teórico y el práctico está todo el considerado y entiendo que es fundamental para una persona a la hora de querer introducirse en una materia como es la filosofía saber de qué trata de qué aspectos trata de qué lugares trata para hacerse un lugar en el mundo filosófico en ese sentido el tratar de presentar el diccionario a gente que no conocen filosofía me parece que merece enormemente la pena más virtualidades y más ventajas yo creo que Ferrater tenía un interés que hoy habría que potenciar y es el de hacer un diccionario digamos iberoamericano porque no solamente las primeras publicaciones fueron en América Latina y luego ya pasaron a España sino que efectivamente considera y él lo dice expresamente hay diccionarios en inglés hay diccionarios en alemán pero no hay ningún tipo de diccionario en español que merezca la pena y entonces él concilia a todo el mundo iberoamericano que en este mundo en este momento creo que es esencialmente importante para que haya más lenguas sobre el tapete que sean el inglés el alemán el francés pero que haya cada vez más y ojalá se fueran ampliando a muchas más lenguas creando esos mundos filosóficos que en este momento hay que potenciar porque si no las gentes que hablan determinados idiomas quedan relegadas en el ámbito de la investigación y en el ámbito filosófico yo creo que ese afán de Ferrater que él mismo lo recomienda y lo aconseja o lo dice como uno de sus intereses desde el principio es sumamente apreciable y por otra parte y siguiendo con esto él mismo dice también es muy importante para los distintos países que la cultura esté impregnada de filosofía que haya una producción filosófica de calidad y en estos tiempos en los que tantas gentes piensan que la filosofía está de más creo que es muy importante que se digitalice un diccionario como el de Ferrater que da a entender que la filosofía no está de más la filosofía está de menos es decir que tendría que haber más presencia filosófica en la vida cotidiana pero sobre todo en la educación y sobre todo en la cultura y para que haya más presencia es un instrumento maravilloso tener a la mano un diccionario que da una visión panorámica de qué es la filosofía de qué trata la filosofía cuáles son los principales autores y cuáles son los principales temas evidentemente aquí no podemos hacer un recorrido de cuáles son esos temas porque esto es una breve presentación en la que se nos ha pedido que seamos un tanto sucintos pero lo que me parece sí muy importante es no dejar de decir que para hacer presente la filosofía en el mundo tiene que haber instrumentos no basta con decirlo nada más en los medios de comunicación no basta con decir que es muy importante sino que es más que relevante que las gentes puedan tener acceso a través de este tipo de textos de libros en los que nos podemos hacer cargo de qué trata esa materia cuál es su importancia cuáles son sus raíces cuál ha sido su desarrollo cómo una palabra aparece como se decía antes en distintos lugares en distintos sitios creo que en estos tiempos de de inteligencia artificial en que las gentes dicen que las tecnociencias acabarán siendo lo único interesante y que sólo hay que formar a las gentes en tecnociencias porque ahí es donde está el futuro creo que defender las humanidades sigue siendo de primera necesidad y para defender las humanidades hay que hacerlo como lo está haciendo desde hace muchos años la cátedra Ferrater Mora en Girona yo tuve la suerte de participar en una ocasión en la que se invitó a mi maestro a Carlos Toapel y se me invitó a mí también a participar como la parte hispana que iba a completar el asunto y desde luego fue una experiencia extraordinaria una experiencia de trabajo profundo de seriedad de rigor de intento de defender la filosofía y las humanidades como hay que hacerlo es decir haciéndolo presente en la vida cotidiana y dándole a la gente materiales para que pueda adentrarse en ese mundo filosófico a mí no me resta más que dar la más cordial enhorabuena pero no solamente a la quetera Ferrater Mora y a José María Terricabras y Joan Bersés por esta aparición por este nacimiento del diccionario digital darles la enhorabuena por todo ese trabajo que han venido haciendo a lo largo de tantos años que ha dado y está dando tan buenos frutos y dar la enhorabuena también a nuestro contexto filosófico porque ahora tenemos al alcance una obra extraordinaria yo evidentemente la tengo desde el principio que apareció y la tengo aquí en casa y esta mañana la he vuelto a sacar para ir viendo y recordando aquellos volúmenes pero ahora ocupa mucho menos espacio coste que no voy a tirar los volúmenes porque les sigo teniendo muy subrayados y yo cuando algo lo tengo subrayado no se toca y es donde pero efectivamente me parece extraordinario que esta obra que para tantos de nosotros ha sido fundamental para preparar oposiciones para dar clases para tomar contacto con la filosofía ahora esté en un ámbito digital que permite que una gran cantidad de gente no solamente hispanohablante sino hablante de cualquier idioma como decía Ferrater se pueda acercar mi enhorabuena y mi agradecimiento por permitirme participar en esta presentación y también por supuesto en el diccionario de las que ahora ya soy una parte gracias mil muchísimas gracias Adela Cortina ha sido un placer sabemos que tiene que marcharse a otro compromiso esto de las telecomprendencias exactamente le agradecemos mucho ha sido un honor un placer muchas gracias muchas gracias y a continuación voy a ceder la palabra a Josep María Tarricabras también será una persona conocida para muchos de ustedes es una persona que es fundamental como se ha visto en las dos intervenciones anteriores en lo que es la historia de la aparición del diccionario en versión digital hoy es fundamental en la medida en que fue él quien junto con Ferrater-Mora mismo fundaron la Cátedra Ferrater-Mora que hace posible este evento y esta realidad en el año 89 fundaron la Cátedra Ferrater-Mora él y el mismo Ferrater-Mora y dieron la vitalidad y la crearon la institución que tiene la vitalidad que simplemente algunos estamos intentando conservar pero el impulso se debe exclusivamente a su persona y a su entusiasmo él es catedrático emérito de filosofía de la Universidad de Girona director honorario de la Cátedra Ferrater-Mora miembro emérito del Instituto de Estudios Catalans miembro de una serie de sociedades filosóficas y asociaciones de todo tipo tiene una vida una vida civil y ha tenido una vida civil muy activa en los últimos años yo diría que a lo largo de toda de toda su trayectoria pero eso no quita también que tenga una producción académica y científica muy notable el último libro que publicó Lo que somos Lo que somos salió en el 2018 pero si la última cosa en su currículum que destacaría y que viene muy a cuento de lo que estamos haciendo hoy es que él y en especial también por esta razón le invitamos tenía que estar hoy tenía que estar hoy por distintas razones pero fue él quien llevó a cabo la actualización de la última edición la séptima edición del diccionario en el año 94 han transcurrido unos años en aquel entonces no era posible hacer lo que hemos podido hacer en estos últimos años que es digitalizarlo y ampliarlo como una herramienta digital y online pero hacerlo en el año 94 es lo más parecido a lo que había hecho Sierra Terremora entonces ahora es muy distinto profesor Tere Cabras tiene la palabra Muchísimas gracias Joan Buenas tardes o buena mañana según desde donde me sigan Cliff fue un placer haberte aquí muchas gracias muchas gracias fue fantástico agradezco también a Adela Cortina a la amiga de la Cortina que ha estado con nosotros yo quisiera decir solo un par de cosas una es que el diccionario Ferrater Mora es es y ha sido el mayor y mejor diccionario de filosofía existente en el mundo escrito por una sola mano el mejor porque hay cantidad de diccionarios lo ha citado de la Cortina verdad en otros idiomas algunos monumentales en cuanto a volúmenes 20 o 25 volúmenes pero es que han intervenido 500 personas y claro entonces acaban escribiendo muchos volúmenes lo suyo ha sido absolutamente extraordinario extraordinario yo pienso que además consiguió por la desgracia del exilio que él convirtió en suerte porque él ya no se llamaba exiliado cuando vivía en América verdad no tenía ese tipo de sentimiento de raro de decir ahí siempre estoy fuera de lugar no no él estaba donde tenía que estar y se encontró con que procedía de Europa de una formación de filosofía europea filosofía europea y se encontró en América en Estados Unidos con una abertura extraordinaria respecto a lo que hemos llamado filosofía analítica lo que hemos llamado lógica matemática etcétera etcétera y él en su diccionario reúne todos estos conocimientos en este sentido es un diccionario completísimo que él llegó a sentir como un peso enorme ha sido preciosa cuando Cliff la anécdota que Cliff ha contado verdad de cómo Ferrater soñó que era una letra del diccionario y que el sueño o quizás viste a saber soñó que era una letra del diccionario y que el diccionario se cerraba sobre él verdad y le aprisionaba muy a menudo dijo escribió me dijo que pensaba que el diccionario que era una obra mayor una obra grande podía provocar que la gente no conociera su obra original como filósofo pienso que en parte es verdad hay muchísima más gente que le conoce como autor del diccionario que como autor de otras obras preciosas suyas preciosas y por tanto yo invitaría a leer a Ferrater que sin duda ninguna el filósofo más importante que ha tenido Cataluña en el siglo XX y España uno de los mayores que ha tenido España en el siglo XX el diccionario ha tenido diversos usos hay que recordar que no es solo no son solo cuatro volúmenes que empezaron siendo uno en los ampliados a tres a cuatro no solo ha sido utilizado por gente dedicada a la filosofía sino que es sorprendente ver la cantidad de personas y de profesionales que tienen el diccionario en gran estima desde arquitectos a físicos a historiadores a sociólogos a psicólogos etcétera 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 el diccionario Ferrater contiene tal cantidad de conocimientos y de reflexión que es bueno para muchísima gente y por tanto la consulta del Ferrater como decía muy bien Adela es una consulta buenísima iniciática si uno quiere o complementaria si uno quiere pero ahora nos encontramos con que el día de hoy que es un día absolutamente extraordinario convierte a hace que el diccionario no muera porque eso lo hablábamos también con siempre si la verdad el diccionario podía acabar muriendo porque estas cosas que no se renuevan y en papel es muy difícil renovarlo verdad el último diccionario que preparó Ferrater fue en el año 79 yo luego me encargué en la cátedra Ferrater-Mora de renovarlo en el 94 y por tanto son 26 años era importantísimo mantenerlo diríamos vivo y para mantenerlo vivo luego seguramente el doctor Vergés nos explicará un poco el contenido del diccionario para mantenerlo vivo había que no solo completar algunos detalles que no pueden estar en el 94 ¿verdad? sino también ampliarlo un tanto en algunas entradas que pueden ayudar a que el diccionario sea siempre presente además al ser online siempre estará vivo diríamos ¿verdad? siempre estará vivo porque siempre se podrán añadir nuevas entradas el diccionario es único voy a acabar con eso absolutamente único pienso que es importante que todos los presentes y con quienes hablemos que también estos lo sepan es la presentación que se hace hoy del diccionario online es un acontecimiento excepcional excepcional en la cultura catalana y en la cultura española y si uno quiere hispanoamericana latinoamericana es un es un acontecimiento excepcional porque el mayor diccionario que existe en lengua castellana resulta que ahora es es ampliado es puesto al día y es puesto al alcance de todo el mundo además un pequeño detalle puesto que yo he sido profesor también de secundaria y si las dificultades que tienen nuestros alumnos el diccionario será accesible para consulta y sin coste económico durante dos meses ¿por qué? para conseguir justamente que en estos tiempos de dificultad tanto económica como también académica aquellos que tengan que presentarse a la selectividad aquellos que tengan que preparar el curso próximo aquellos que en la universidad necesiten quienes sean tengan un acceso rápido bueno libre y provechoso del diccionario yo me felicito enormemente y deseo felicitar al doctor Joan Bergés que ha sido diremos el que ha llevado la coordinación y la parte más importante y dura de la del renacimiento en verdad del diccionario Ferrater Mora felicitarle porque la obra es magnífica y va a ser de una grandísima utilidad de un gran sentido Ferrater estaría absolutamente encantado Priscila lo estaba ya pero hoy lo estaría mucho y hoy la añoramos muchas gracias muchas gracias profesor Terri Cabras y ahora si queréis es como si desveláramos la criatura es el momento de enseñar el diccionario que ya lo muchos de vosotros muchos de vosotros imagino ya lo habéis lo habéis visto hago un compartir pantalla que se dice y os comento brevemente les comento algunas particularidades que podemos observar en el diccionario y ya lo daríamos por nacido en esta versión digitalizada y ampliada es un diccionario que busca antes que nada la versatilidad y la utilidad tal vez incluso por encima de otras otras características que pueden ser más llamativas pero si os fijáis existe como en cualquier diccionario un orden alfabético de las entradas en el diccionario el diccionario son eran en papel cuatro volúmenes más de cuatro mil entradas miles de páginas que evidentemente en su formato digital es difícil de apreciar pero si uno se entretiene a mirar letra por letra la cantidad la cantidad de entradas que hay para cada para cada letra tan solo pues realmente quedará impresionado y se dará cuenta del trabajo enorme que hay aquí es un trabajo de una vida del filósofo del autor José Ferrer además de tener además de tener como suele ser el caso el diccionario ordenado por letras la gente puede el usuario puede buscar por palabras puede buscar por palabras y filtrar esta búsqueda o bien por temas de acuerdo con estas temáticas propias de la filosofía o bien por autores ordenados por siglos por periodos y por siglos cabe decir que esta ordenación por temas y ordenación de los autores por siglos cronológica se inspira no es algo que hayamos hecho nosotros ex novo por decirlo así de acuerdo con criterios que hayamos adoptado nosotros tenemos la inmensa suerte que en una de las versiones en la última versión del diccionario de Ferrater-Mora ya había un orden de las entradas por temática nosotros lo hemos simplificado un poco pero hemos seguido la misma ordenación que el propio Ferrater hizo de las entradas de su diccionario las entradas sobre locuciones y modismos o antropología filosófica responden a su criterio incluso en este sentido la arquitectura la arquitectura de la versión digitalizada del diccionario es ferratiana es de Ferrater así por ejemplo si uno busca la palabra existencia además de como suele ser el caso pues ya el mismo buscador te sugiere entradas que contienen la expresión pues si uno busca por existencia se encuentra en este caso sería por ejemplo con 80 844 resultados donde aparece la palabra existencia donde aparece esta palabra si uno quiere hacer una una investigación una búsqueda más más fina más precisa de donde aparece la palabra existencia y no por ejemplo existencialismo que este sería el caso el haber buscado el haber buscado en el diccionario por la expresión mediante la expresión existencia hace que por ejemplo las palabras que contienen existencialismo también aparezcan en la lista esto pensamos en su momento pensamos que era útil podía ser perfectamente útil porque a veces hay expresiones que no tienen la misma la misma instancia el mismo caso pero que están relacionadas conceptualmente con lo que trata la palabra en este caso por ejemplo existencia o existencialismo pero si alguien por eso lo conservamos por eso lo conservamos pero si alguien quiere buscar tan solo esas entradas que contengan exactamente la palabra existencia pues le da a esta pestaña y tan solo aparecerían las que tienen la palabra existencia en este caso por ejemplo serían 576 igualmente el diccionario el diccionario está clasificado en base a esto utilizamos los filtros está el diccionario clasificado por temas los temas que vimos en su momento los que os comenté por temas y uno puede ver están numeradas las entradas a cada una de las subdisciplinas propias de la de la filosofía y por ejemplo uno puede hacerse la idea de qué entradas o qué temáticas interesaban más a Fierra Termora uno lo tiene uno lo ve así digamos automáticamente hay clasificación de los temas de las entradas del diccionario por temas pero también hay una clasificación de las entradas del diccionario por autores ordenados o bien alfabéticamente en el diccionario en el diccionario 1609 entradas de autores de filósofos en este caso aparecían ordenadas alfabéticamente puede estar uno puede optar por ver todos los autores por orden cronológico y uno se remonta puede remontarse a la antigua a la antigua Grecia donde solemos los occidentales solemos muchas veces situar el inicio de la historia de la filosofía así lo hizo Fierra Termora y remontarse hasta los últimos los últimos autores que han sido recogidos en esta obra en este caso me llevaría mucho tiempo no lo voy a hacer podéis ir al final y también podemos ver los autores ordenados por épocas de acuerdo con estas periodizaciones que tenemos aquí por siglos también según los criterios del mismo Fierra Termora esto es lo que hace a la digamos utilización del diccionario de las entradas en esta versión digitalizada y ampliada hemos añadido entradas lo que decimos entradas nuevas a la edición digital son ahora tenemos alrededor de 70 pero pronto llegarán a las 80 y vamos a continuar hay entradas entradas que no estaban en el diccionario que hemos añadido por ejemplo concepto fraternidad fraternidad o Alexis de Toqueville que por ejemplo curiosamente no estaba o Xavier Robert de Ventos etcétera etcétera entradas que era preciso añadir las hemos añadido pidiendo que redactaran una entrada que muchas veces como podréis comprobar si dais una ojeada a este apartado veréis que son auténticos artículos como dijo en su momento Muberza con respecto al propio diccionario no es que sea una entrada breve muchas veces sino que son entradas importantes artículos casi casi a veces medio libro digo que estas entradas han sido redactadas por autores a los que hemos pedido expresamente una intervención en el diccionario una colaboración en el diccionario la inmensa mayoría de las personas a las que le hemos pedido colaboración han de muy buen grado aceptado participar en el diccionario tenemos en nómina en este sentido a gente muy muy capacitada los podéis encontrar aquí de este modo el diccionario el diccionario Ferrater Mora deviene una obra era una obra de un autor seguirá siendo la obra de un autor pero empieza a ser la obra también colectiva de una comunidad de autores que escriben en español que escriben en castellano esta es la realidad a fin de este proceso de actualización en el sentido de ampliación reportaba tenía un cierto peligro tiene tiene un cierto peligro en la medida en que si ahora nos pusiéramos a añadir indefinidamente una cantidad infinita de entradas nuevas pues podríamos correr el riesgo de desnaturalizar el hecho de que el diccionario sea la obra de un autor de un filósofo con toda su peculiaridad con todos sus aciertos y también sus carencias corríamos ese riesgo por consiguiente con Priscila con acordamos en su momento que la ampliación del diccionario sería limitada limitada a un 10% de las entradas que contiene teniendo en cuenta que el diccionario contiene más de 4.000 entradas son más de 400 nuevas entradas nosotros estamos alrededor de 70 esto significa que el proceso de ampliación tan solo ha empezado aun cuando tenemos claro un criterio de cuándo va a terminar pero todavía estamos en curso la ampliación está en curso e igualmente lo que está en curso es la actualización de las entradas digamos viejas del propio Ferrater Mora esta también es una tarea que estamos llevando a cabo desde la cátedra con los colaboradores que tenemos para actualizar el diccionario y lo que permite el diccionario online digital es una de las grandes ventajas de este diccionario es que podemos perfectamente las entradas que fueron escritas por Ferrater Mora perfectamente distinguir aquellas incorporaciones que hace un colaborador a fin de actualizar una entrada digamos de Ferrater Mora y lo que ha incorporado el colaborador les puedo dar un ejemplo por ejemplo en el caso que le tenemos también aquí de las entradas que ha actualizado el profesor Terri Cabras si se fijan por ejemplo en el primer caso en el concepto acracia todo lo que está en negro digamos escrito así es de Ferrater Mora lo que aparece en un color grisáceo fue incorporado en su momento por Terri Cabras y esto es reconocido digamos la gente puede perfectamente reconocerlo al final porque así queda recogido al final de la entrada con el link al autor que ha realizado la incorporación de este modo queda perfectamente claro quién interviene en el diccionario de Ferrater Mora se garantiza perfectamente que el diccionario Ferrater Mora es diccionario de Ferrater Mora conservamos su legado que es un objetivo naturalmente de la cátedra Ferrater Mora pero principalmente hacemos accesible y modernizamos actualizamos ampliamos una obra que es de referencia y que estamos seguros continuará siendo de referencia durante generaciones tal como lo ha sido en los últimos años simplemente un último apunte para decir que al final de la página vamos a poner vamos a poner autores del mes entradas del mes vamos a destacar algunas era de obligatorio era obligatorio por nuestra parte tener unas palabras de recuerdo por Priscila Noymancon que dio entusiasmo a nuestro a nuestro proyecto que lo facilitó y con ella empezamos justamente ahora cuando hace casi un año un año que murió este es el diccionario lo ponemos al alcance de toda la comunidad filosófica digamos universal cualquiera que quiera utilizar y pueda utilizar el castellano puede usarlo no está limitado ni a culturas ni a naciones ni a sociedades en absoluto cualquier persona interesada en la filosofía encontrará en este diccionario un lugar donde aprender un lugar donde ampliar ampliar sus conocimientos un lugar para aclarar dudas o para aumentar sus perplejidades en lo que hace al pensamiento y para ayudar precisamente a los estudiantes como dijo el profesor Tere Cabras a los estudiantes de bachillerato también a los estudiantes universitarios y a todos aquellos que tienen dificultades hoy en día por culpa de del confinamiento de la crisis sanitaria que estamos sufriendo pues para ayudar a todos aquellos que están limitados en su acceso a las bibliotecas públicas y no pueden usar el diccionario Ferreter Mora pues tengo que decir que estamos muy agradecidos a la editorial que va a desarrollar este proyecto Gemini Tae Ediciones y a sus editores a Laura a Laia Regincos y a Oriol Punsetí que hayan accedido a posibilitar que hacer posible que estos dos meses de inicio del diccionario desde el momento en que uno se inicia en el diccionario pues sean gratuitos esto hace que la gente que está ahora acabando el curso pueda acabarlo pueda acabarlo con más con más recursos todos tenemos que de algún modo ser solidarios con aquellos que necesitan recursos y ayuda y era obligatorio era de algún modo preciso que la universidad la Universidad de Girona la Cátedra Ferreter Mora y esta editorial que tiene una vocación pública muy notable pues hiciéramos este paso de facilitar al máximo en el sentido de hacer público y gratuito todo absolutamente todo el contenido de esta obra magna que como veis es todo un legado al alcance de cualquiera no tengo nada más que añadir simplemente agradecerles la presencia a todos los que habéis estado siguiendo esta presentación al doctor Terry Cabras por haber participado de esta de esta sesión Clifford thank you very much for having attended this launching of the of the diccionario I know you will have enjoyed hopefully everyone is going to enjoy the dictionary and keep it alive as it deserves thank you very much gracias a todo el mundo gracias a todo el mundo y una pregunta hay una pregunta hay alguna pregunta ah a ver preguntas y respuestas sí se dice lo siguiente lo leo lo leo en catalán porque como es en catalán se entenderá más en catalán también digamos preciat Joan y admirat Josep María enhorabuena pel projecte y por la feina feta y por seguir fent Amu Being and Death de Ferreter Amu Being Being and Death de Ferreter que el deut en las manos us envío una abraçada des de Nueva York que es a prop de Brimmore y lo signa Ignasi Gonzalo Gonzalo Salellas questions and answers questions and answers ah això era una observació ah val la la pregunta sí esta está en castellano disculpad ¿habéis pensado en suscripciones institucionales de bibliotecas tarifas para estudiantes? esta es la pregunta efectivamente efectivamente si uno si uno surfea por la por la web y se fija allí donde hay suscripciones en el apartado contactar y suscripciones verá que hay suscripciones ahora mismo totalmente gratuitas durante dos meses que es para los individuos y está pensada también la suscripción para instituciones con precios adaptados a las instituciones bibliotecas universidades institutos centros de eso se encargará la editorial guimleta de ediciones y estoy seguro que van a llegar a entendimiento con cualquier institución que desee disponer para sus usuarios del diccionario ferro termón pero era una posibilidad contemplada desde un buen principio uno de los lugares donde obviamente va a ser más necesitado más usado este este diccionario creemos es en las instituciones de enseñanza pública en las instituciones de enseñanza en general pero también bibliotecas públicas etcétera me parece que había otra pregunta había otra pregunta ¿hay otra? me pareció ver en el chat en el chat en el chat Carlos Andrés ¿cómo se citaría cordial saludo gracias por esta magnífica obra ¿cómo se citaría en normas APA o MLA la ampliación de un autor en alguna entrada? esa es una buena pregunta muy técnica si le tengo que decir la verdad pero señor Andrés la verdad es que esto todavía no hemos resuelto querríamos resolverlo con un automatismo que lo tenemos que hablar con la biblioteca de Girona e introducir de algún modo para cada entrada un automatismo la posibilidad de hacer con un clic y resolver esta cuestión de saber cómo citarlo de un modo u otro por cuestiones de confinamiento no hemos podido contactar plenamente con los servicios bibliotecarios de la universidad teníamos la esperanza de que esto lo podíamos resolver a última hora y a última hora nos apareció el virus y desgraciadamente no lo hemos pero eso tampoco digamos ha detenido la presentación del diccionario es una cuestión pensamos que importante siempre se puede citar obviamente dando referenciando la URL para el texto en cuestión pero entendemos claro que hay necesidad de citar más técnicamente tal como ya se está haciendo en muchos otros casos pero esto todavía lamentablemente no lo tenemos resuelto pero sí sí que es verdad que vamos a intentar incorporarlo para cada entrada del diccionario para el conjunto del diccionario una forma de citación ya estandarizada hay otra observación veo en el chat por parte de Silvia Ouellet gracias gracias por por la felicitación si no hubiera ninguna otra observación esto esto es lo que sucede esto es lo que sucede en este tipo de presentaciones que con con las presentaciones presenciales ves perfectamente si hay alguien ahí levantando la mano o a punto de preguntar en estos casos siempre hay este silencio veo que el señor Andrés Carlos Andrés pregunta lo siguiente ¿saben si hay proyectos similares con otros diccionarios? no sé Terry Terry Cabra si conoces tal vez tú conozcas no bueno que todos los diccionarios del mundo tienen previsto hacer algo de este tipo evidentemente porque si no van a ser muertos es decir el problema está aquí es o hacer esto o morirse paulatinamente todos lo van a hacer lo que ocurre es que yo pienso que solo los mayores los más importantes van a tener posibilidades incluso posibilidades de éxito pequeños diccionarios Ferrater no es un pequeño diccionario pequeños diccionarios lo tienen más fácil de hacer pero resulta menos interesante que lo hagan pero no puedo detallar en absoluto como están en distintas fases diccionarios alemanes o franceses porque no lo he seguido ingleses porque no lo he seguido directamente hay la gente en filosofía sabe perfectamente que en el mundo de los ajón ha habido iniciativas tipo enciclopedia o diccionario más que diccionarios tipo enciclopedia diccionario Ferrater es un diccionario hay enciclopedias donde se recogen saberes digamos la internet y la red hace tiempo que ya existe y por consiguiente como saben perfectamente pues el saber la cultura se va acumulando ahí en la red es una enciclopedia ella misma es una enciclopedia ella misma es la enciclopedia obviamente existe existe eso en el mundo anglosajón pero no en el sentido del diccionario Ferrater Mora ahora digitalizado siendo la obra que había sido impresa escrita durante tanto tiempo por un autor no en este sentido yo no conozco de ningún caso parecido y el diccionario Ferrater Mora era muy singular único único en su especie digámoslo así y en la medida en que esté digitalizado yo creo que lo va a continuar siendo estará más al alcance mucho más al alcance de cualquier persona que utilice un ordenador o cualquier tipo de medio digital para poder utilizarlo estará mucho más a su alcance como otros servicios pero lo que tiene lo que tiene de especial el diccionario Ferrater Mora además de ser la obra de un autor es que yo creo es obra de Ferrater Mora no es un autor cualquiera esta es la cuestión esta es la cuestión hay diccionarios escritos por digamos gente muy capaz muy con muchos méritos y muy dignos y muy dignos útiles útiles el caso del diccionario Ferrater Mora es que es la obra escrita por un señor que era que en filosofía en filosofía en filosofía en el mundo hispanohablante es una referencia como pensador ese es el caso esa es la situación extraordinaria que es un autor de primer orden de primer orden en filosofía en el mundo hispanohablante de primer orden que además escribió un diccionario durante más de 40 años esta es la cuestión por consiguiente las entradas que encuentra uno en el diccionario no son digamos entradas cualesquiera de cualquier de cualquier importancia son entradas muy meditadas por una persona que tenía muy una noción muy clara y muy atinada de lo que se debatía una persona muy sensible a los debates muy sensible a la complejidad del debate filosófico de la cuestión filosófica no es simplemente no es simplemente uno como uno puede haber comprobado mil y una veces leyendo y utilizando el diccionario Ferrater-Mora no es simplemente una cuestión de informar el diccionario pretende tiene la pretensión de ser de filosofía porque ayuda a hacer filosofía ayuda a pensar y eso lo ayudan te permiten hacerlo aquellos autores que no son simplemente autores de un diccionario sino que son propiamente filósofos y este es el caso yo creo extraordinario del diccionario Ferrater-Mora es obra de un autor que era un filósofo esta es la cuestión si se me permite decir es casi una intimidad eso que voy a decir ¿verdad? pero Ferrater tenía una cabeza absolutamente extraordinaria extraordinaria y una memoria de elefante recuerdo un día hablando en mi casa que él me citó estábamos hablando y me citó una entrada rara de un autor raro de su diccionario y una de las obras y yo pensé con franqueza pensé no puede ser que se acuerde de esto esto José te la está pegando diríamos entonces le dije perdona tengo que ir al lavabo y fui a buscar el diccionario y era exacto era tremendo Ferrater por tanto lo que quiero decir es que Ferrater tenía el diccionario en la cabeza y eso también es muy importante ¿por qué? porque si uno se fija bien tiene una homogeneidad en planteamientos en referencias cruzadas etcétera absolutamente único en este sentido me parece que es una obra arquitectónica de filosofía casi incomparable totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo hay una pregunta también por parte de Antonio De Fes ¿se podrán descargar los artículos o entradas? hasta ahora no lo hemos contemplado esta posibilidad de descargar como PDF por ejemplo las entradas no lo descartamos en el futuro ahora mismo estás tan solo en lenguaje HTML digámoslo así en la página en página web uno puede obviamente utilizarlo como se utilizan los contenidos de cualquier página web uno puede incluso copiar copiar y pegar partes teniendo en cuenta claro está que uno aquí no sé si me está oyendo algún estudiante de bachillerato o de universidad pero teniendo en cuenta obviamente que hay leyes de propiedad y sobre todo hay una cosa que es la honestidad la honestidad intelectual que uno debe respetar ante nada incluso ante las leyes de propiedad intelectual pero habiendo dicho esto obviamente está al alcance de cualquiera que desee leer estas entradas y usarlas el diccionario Ferrater-Mor está para ser usado también en el sentido que posibilita la digitalización obviamente son las seis y cinco nos habíamos propuesto una presentación breve yo diría que más breve de las que suelen más breve que las que de lo que suelen ser las presentaciones presenciales las que aquellas en las que la gente se encuentra de verdad en que la gente puede saludarse de verdad físicamente digamoslo así nos habíamos propuesto hacerlo breve porque sabemos que es más pesado seguir una presentación cualquier tipo de acto así telemáticamente en cualquier caso a todas las personas que nos han seguido desde sus casas muchas gracias por haber estado acompañándonos en esta ocasión histórica de la que estamos muy muy contentos todos los presentes tan solo deciros gracias por estar aquí y viva el Ferrater-Mor viva la filosofía viva la cultura hasta la próxima hasta la próxima ¡Gracias! Gracias por ver el video